la unión europea quedó en un total y rotundo ridículo el primer ministro de hungría víctor orván logró engañar a la unión europea porque recordemos que ellos quieren entregarle más y más recursos a ucrania a volodymyr selensky para que haga lo que quiera realmente para la guerra no lo es todos lo sabemos pero los líderes de la unión europea empezaron a las negociaciones de adición de ucrania y moldavia a este grupo después de que el primer ministro húngaro víctor orván que había amenazado con vetar la decisión se abstuviera en la votación primero dijo no hay problema dale si quieren si quieren llevar el tema de la adición de ambos países adelante orván y otros que sostienen que kiev debe abordar la corrupción rampante antes de unirse al bloque son quienes han estado en contra pero el voto de víctor orván era fundamental para esta decisión y fue anunciada tras ocho horas de debate en una cumbre del consejo europeo que se lleva a cabo en bruselas país que recordemos también tuvo su bueno tiene una ligera crisis económica el presidente de ese consejo charles elogió la medida como una señal política muy poderosa demostrándole al mundo lo fuerte se puede decir que es la unión europea o era la unión europea o intenta ser la unión europea la presidenta de la comisión europea úrsula von der leyen describió la situación como una decisión estratégica y que un día un día que quedará grabado en la historia de nuestra unión porque por obvias razones estarían metiéndose no sólo en la boca del lobo o quizás en la cueva del oso hungría ha vetado el plan de la unión europea ni siquiera llevaban mucho tiempo como en esta reunión en la cual ya iban a hablar acerca de unir a ucrania en la unión europea todo iba muy bien todo iba muy bien para la unión europea en el momento en el que víctor orván anunciaba que no iba a participar en las negociaciones y que cada país debería tomar sus propios caminos vamos a ver brevemente un mensaje de el primer ministro víctor orván sobre todo cuando habla acerca de su intención de no participar en este tema de lo que es darle más recursos a ucrania y sobre todo su adición vamos a ver brevemente el mensaje de el primer ministro victor orván cuando decide decide no participar unicamente no participar en este tema las 8 órája gyúrjuk itt egymás brüsszelben a miniszterelnöki csús találkozón nagy vitát folytatunk ukrajna európai uniós tagságáról magyarország álláspontja világos ukrajna nem felkészült arra hogy megkezdjük vele a tárgyalásokat az uniós tagságról teljesen értelmetlen irracionális és helytelen döntés ilyen körülmények között megkezdeni ukrajnával a tárgyalásokat és magyarország nem is módosítja az álláspontját ellenben huszonhat másik ország ragaszkodott ahhoz hogy ez a döntés megszülessen ezért magyarország úgy döntött hogy ha huszonhatan így döntenek menjenek a maguk útján magyarország ebben a rossz döntésben nem kíván osztozni és ezért magyarország a döntéstől a mai napon távol maradt a tárgyalások folytatódnak a költségvetés módosításával költségvetés cuál fue el detalle hungría no participó en la decisión de su adición en el momento en el que votaron para seleccionar o para permitir el diálogo de la adición de un miembro a este a este organismo el detalle es que si bien no participó en ese hecho algo que le alegró mucho a selenski y al resto de los miembros de la unión europea hubo otro pequeño detallito que finalmente a la hora de votar hungría logró vetar un plan de la unión europea para proporcionar decenas de miles de millones de euros en asistencia a ucrania el primer ministro víctor orván les dijo ok quieren su plan de adición perfecto pero ni un euro más a ucrania hasta que logren hasta que logren juntar todos los votos necesarios y en ese momento podrán si quieren darle el dinero que le correspondería a ucrania como miembro del grupo pero hasta ese entonces ni un euro más hay una una imagen un vídeo que está circulando en las redes sociales y que se burlan de víctor orván dicen que se quedó solo porque se compartió esta esta imagen de la esposa para no variar de la esposa selenski ella sí es bien recibida se estaban tomando selfies y un víctor orván solo así como de me vale todos sonriendo todos felices y colocan esa imagen como si víctor orván estuviera realmente solo la diferencia la diferencia es que víctor continúa haciendo negocios todos estos que se unieron en favor de ucrania son quienes tienen a sus respectivos países en la miseria y víctor orván está haciendo hasta lo imposible por para empezar que le den los recursos que le corresponde porque recordemos que todo este tema de vetar de no permitir el paso empezó porque no le quieren dar a víctor orván sus recursos él solicitó su participación de 30 mil millones de euros porque le corresponde a ucrania y la unión europea se los bloquea porque porque no está de acuerdo con todo lo que dice si no sancionas a moscú si no haces y sigues cada una de las órdenes que te manda úrsula von der leyen entonces no te mereces no te mereces los recursos de la unión europea eso sí si viene volodymyr selenski tranquilamente a la unión europea se para en el en el presidium les dice por favor me pueden dar 50 mil millones de euros porque los necesito para mi guerra y para unos yates para unas casas presuntamente para eso sí hay pero para un país que necesita o que está en crisis al igual que el resto porque empezaron a sancionar a uno de sus principales socios víctor orván no está solo porque finalmente él sigue haciendo negocios con rusia y saben a quién le compran un poco de petróleo y gas exacto a hungría porque ellos nunca nunca dejaron de hacer negocios con moscú tampoco aceptaron el famosísimo tope de precios que lo único que ocasionó fue que aumentar el valor del petróleo y sobre todo que la unión europea no pudiera comprar directamente a rusia porque el tope de precios está destinado a moscú y nadie ninguno de los miembros de la unión europea pueden comprar petróleo a rusia por encima de ese precio pero si lo pueden comprar por encima de ese precio y más en otras naciones durante esta tensa sesión nocturna del consejo europeo víctor orván ustedes dirán porque está solo porque todos están molestos con él todos ya tenían el plan en el momento en el que víctor orván dijo que se iba a retirar como tal del tema de la adición de ucrania a la unión europea creyeron que ya le habían ganado y luego les cayó el mazo diciéndoles que se vetaba la entrega de recursos a ucrania se abstuvo cuando otros líderes votaron incluso a favor de las conversaciones formales sobre la propuesta de kiev de unirse al bloque esta propuesta prácticamente ya pasó el plan compuesto por la comisión europea va a modificar el presupuesto conjunto del mismo querían asignar 50 mil millones de euros a ucrania en un gasto que se extendería a lo largo de cuatro años supuestamente en cuatro años le darían a ucrania 50 mil millones de euros budapest se opuso a ese plan argumentó que cualquier asistencia debería de ser por un periodo más corto y sobre todo pendiente de renovación después de una revisión porque no únicamente le vas a dar recursos a un país porque te los está pidiendo o porque simple y sencillamente tu ego es demasiado grande y quieres seguir apoyando una guerra que ya fracasó pero bueno no se puede financiar este tipo de situaciones hasta no ver una revisión total de los gastos y sobre todo que se vean los resultados que digan que realmente se está funcionando la guerra que está funcionando los recursos que le están dando a este país y como no es así y Zelensky dice que todo lo que ha comprado lo tenía en un papelito no tiene nada digital entonces no se puede hacer una revisión Hungría tampoco quiso financiarlo a través de un presupuesto conjunto este último es con el cual intentan apoyar a Ucrania el próximo año a través de directamente de la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos colocar el presupuesto dentro de los recursos que va a manejar ya el Departamento de la Defensa no recursos extra esto está moviendo todos los recursos del Departamento de Defensa les está quitando pero por lo menos ya Biden se salió relativamente con la suya y consiguió recursos para Ucrania el líder húngaro también reiteró las objeciones de su gobierno a mantener conversaciones sobre la membresía después de que Orban se abstuviera en las votaciones Charles Mitchell el presidente del consejo anunció que se había dado luz verde a las negociaciones después de ocho horas de debates Orban criticó la decisión como un completamente sin sentido irracional e incorrecta y dijo que su nación no era parte de ley esta los demás estados del bloque de 27 miembros insistieron en lo contrario que debían permitir el ingreso de Ucrania si los 26 deciden hacerlo deberían seguir su propio camino es posible que Budapest pueda incluso salirse de lo que es la Unión Europea o quizás no podría seguir siendo ese digamos ese muro de contención para Moscú permitiría como tal a Hungría seguir no sirviendo a Rusia pero sí trabajando en conjunto para no perder esa conexión o ese último pedacito de conexión con la Unión Europea finalmente para hablar en este tema de la adición de Ucrania a la Unión Europea los días previos a la sesión Orban indicó que podría vetar la propuesta pero optó por no hacerlo en cambio presuntamente abandonó la reunión antes de la votación esto hizo que la decisión fuera técnicamente unánime como exigen las normas de la Unión Europea sin obligar a Budapest a apoyarla pero tampoco manifestándose completamente en contra porque en ese entonces estaban en juego los recursos que tenía congelados Budapest por parte de la Unión Europea algunas fuentes citadas por The Guardian dijeron que la maniobra era muy inusual y estaba preestablecida por los participantes Michel calificó obviamente este resultado como un momento histórico que garantizaba la credibilidad y la fortaleza de la Unión Europea cuando ya todos sabemos que es un momento completamente ridículo para todos y cada uno de ellos pero si quieren continuar creyendo que realmente están siendo democráticos que realmente sirve para algo su Unión Europea adelante mientras tanto el líder el líder ucraniano quedó en ridículo porque realmente no ha recibido un apoyo fuerte y lo que sí es seguro para la Unión Europea es que Víctor Orbán ha vetado el apoyo económico a Ucrania que era lo único que necesitaban no la adición de Ucrania al bloque sino los recursos económicos completamente libres para usarse si este video te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima